Hola, yo soy María. Bienvenidos a Cuentos en Español. Hoy nuestro libro se llama Amor y está escrito por Matt de la Peña y ilustrado por Lauren Long. En el comienzo hay luz y dos siluetas de grandes ojos al pie de tu cuna y el sonido de sus voces es amor. Suenan melodías de amor en la radio de una taxista mientras tú saltas atrás al compás de los brachas de la ciudad y todo huele a nuevo y huele a vida. Amor también es el olor de las olas del romper y un tren que a ciega silba en la distancia y cada noche el cielo sobre tu traidor se torna del color del amor. En un parque de concreto lleno de gente tambableando vas hacia las bocas de riego mientras chicos mayores saltan a la cuerda y suben corriendo por el tobogán. Y muy pronto tú también cores juntos a ellos y el eco de tu risa es amor. Y la noche en que suena la alarma de incendio te sacan de tu sueño corriendo a la calle donde una apacible señora mira y señala en dirección al cielo. Las estrellas brillan aun cuando su luz se ha apagado te dice y el brillo con que brillan es amor. Pero no solo las estrellas se apagan, descubres, también los veranos y los amigos y las personas. Un día ves a tu familia reunida y nerviosa frente al televisor, pero cuando preguntas qué ha pasado te responden con silencio mirándote a ti y la pantalla. En sueños de esta noche buscas el amor que crees perdido. Abras y cierres gavetas, levantas almohadones, vacías cajones de viejos juguetes, pero no hay nada. Te despiertas sobresaltado en los brazos de un ser amado que te acaricia y susura al oído, está bien, está bien, es amor. Y con el tiempo aprendes a reconocer un amor generoso, un amor que se levanta al amanecer y va en autobús a su trabajo, una tostada quemada que sabe a amor. Y hay amor en cada arruga que marca el rostro de tu abuelo, que se siente sobre un cubo vacío a pescar. Y hay amor en el crujir de las hojas de los árboles torcidos que se alinean tras los campos de flores. Y hay amor en las historias inventadas que cuentan tus tíos en el pateo de la casa entre juegos de herradura. Y el hombre con ropa remendada afuera de la estación del metro toca melodías de amor que se elevan hacia el cielo como faros de luz. Y el rostro que te mira fijamente desde el espejo del cuarto de baño, eso también es amor. Y cuando llegue el momento de emprender tu propio viaje, fuertes vientos asaltarán. Los cimientos de tu casa y grandes nubarones grises se acumularán en el cielo. Tus seres queridos estarán ahí, como pequeñas balsas bajo sus paraguas para abrazarte fuerte, besarte y desearte buena suerte. Pero no serás fuerte lo que te lleves, porque tendrás amor. Tendrás amor, amor, amor. Y eso fue amor de Matt de la Peña. Gracias por estar conmigo y que tienen un buen día. Bye.